Saludos amigos de Revista Turca Mundo. Bienvenidos a otro emocionante episodio donde desentrañaremos los misterios y dramas detrás de cámaras de tus estrellas turcas favoritas. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, no pierdas más tiempo y haz clic en ese botón rojo para no perderte ninguna de nuestras jugosas exclusivas. En el día de hoy, tenemos una primicia que sin duda causará revuelo entre los fans de esta famosa pareja de actores. Después de que Kerem diera su esperado y emotivo discurso de despedida de la popular serie, las cosas se han puesto tensas entre él y su talentosa CEO estrella Andercel. Según múltiples fuentes cercanas al set de filmación, Ander se sintió profundamente incómoda y perturbada con algunas de las palabras de Kerem durante su discurso frente al elenco y el equipo de producción. Aunque en un principio trató de disimular su malestar, su lenguaje corporal tenso y la actitud distante que adoptó hacia él eran evidentes para todos los presentes. Nuestros informantes revelan que en los días posteriores al evento, Ander estuvo evitando a Kerem incluso fuera de los sets de grabación, negándose a hablar con él más allá de lo estrictamente necesario para el trabajo. Incluso hubo rumores de que solicitó al equipo de producción que minimizaran al máximo sus escenas juntos en la medida de lo posible. Pero, ¿qué pudo haber dicho Kerem en su discurso de despedida para molestar tanto a su compañera de reparto? Lamentablemente no tenemos los detalles exactos de sus palabras, pero se especula que pudo haber hecho comentarios inapropiados o revelado demasiada información personal sobre su relación fuera de cámaras. Como bien saben, Ander y Kerem han sido objeto de intensos rumores de romance durante años, algo que ambos han negado en repetidas ocasiones ante la prensa. Sin embargo, su innegable química en la pantalla y la cercana amistad que mantienen a pesar de los años han alimentado las sospechas de los fans. Ahora, con esta aparente ruptura momentánea entre ellos, muchos se preguntan si finalmente saldrá a la luz la verdad sobre su vínculo. ¿Serán solo buenos amigos y compañeros de trabajo como aseguran? ¿O habrá algo más profundo que los une y que Kerem expuso involuntariamente en su discurso? Varios expertos en lenguaje corporal y relaciones públicas han analizado el comportamiento reciente de la pareja, y la mayoría coincide en que hay señales preocupantes. El repentino distanciamiento de Ander y su negativa a interactuar con Kerem más allá del set podría indicar que efectivamente hubo una revelación incómoda en su discurso, comenta la doctora Aysegúl Kaya, especialista en dinámica de parejas. Es posible que Kerem haya dejado entrever detalles sobre su vida privada que Ander prefería mantener en secreto. O quizás insinuó tener sentimientos románticos hacia ella que Ander no comparte. En cualquier caso, su reacción sugiere que se sintió traicionada de alguna manera, agrega la experta. Por otro lado, el reconocido consultor de manejo de crisis Mehmet Ozkan opina que esta aparente pelea podría ser una estrategia de mercadotecnia. No descartaría que todo esto sea una jugada publicitaria para mantener el interés de los fans mientras se desarrolla la nueva temporada. Ander y Kerem podrían estar siguiendo instrucciones al mostrarse distanciados temporalmente. Pero no todos los analistas concuerdan con esta teoría. La periodista de espectáculos de Metsain, quien ha cubierto de cerca a la pareja durante años, descarta por completo que se trate de un truco publicitario. Créanme, los he visto en varias fiestas y eventos, y su amistad siempre pareció genuina. Ander puede ser una gran actriz, pero no es tan buena como para fingir la incomodidad y decepción que su lenguaje corporal reflejaba después del discurso de Kerem. Entonces, ¿qué estará pasando realmente entre estos dos talentosos actores? Atraviesan una crisis temporal que podría resolverse pronto. O su relación, ya sea amistosa o algo más, ha llegado a un punto de quiebre. Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, esta situación ha puesto en riesgo la dinámica entre los dos actores principales de uno de los shows más populares de Turquía en años recientes. Esperemos que sean cuáles sean los motivos de su aparente distanciamiento, puedan resolver sus diferencias pronto por el bien del proyecto y de sus leales fans. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en este emocionante episodio de revista Turca Mundo. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones sobre este candente tema. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios y teorías sobre lo que realmente está sucediendo entre la talentosa Andercel y el carismático Kerem. Hasta la próxima.